Tú sabes que esas super estrellas están enfrentándose sobre las últimas dos semanas, ¿verdad? Tú están enfrentándote a ambos de ellos de mano y nos echamos de ventaja como macro. Y tú no tienes, si no te gusta eso, tú puedes renunciar de última manera. Tú siempre puedes renunciar. Sí, esta vez, pobre problema. 3 de mayo, 5 de marzo. Esta vez, en ese tiempo, tú no puedes conseguir ese ajuste. Yo sé que es una super estrellas, cuando hay un perro que trabajó bien hecho, eso son más de la semana. Son más antes, pero esta semana te está ayudando con un cárcel, pero te lo ha aumentado. ¿Y qué manera un payaso, querida hermana, está haciendo equipo con el que no puede tenerlo, tomando fuego a ti? De vuestro meña, la imagen de vuestro meña, la foto de vuestro meña, vuestro meña, el póster de vuestro meña. Conclusión, se fuerza en ti, además con un chá, además con un parado. Por red, además, para yo, 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 yo. ¿Qué mejor manera que demostrar aquí? PYPERVU, Deves Activity, PYPERVU Commercia, Usamae, Tritrion, Sina, Amazing, Total Suscrash, Y por limitro, teo, teo, por lo gracias. Corros Brands, Ali, speak out. Booker Team, Tipo Leyes, Winter Magazine, John Sina & En Antica March, SmackDown, How do you get a feel about partnering with someone from the older brand? I always have last when I go to SmackDown, say the game. The competition is so easy. It's like a day off. If Booker stays out of my way, I'm sure will be suceful. I didn't think Poresh worthy to think well with me, says Jim Booker. Of course, I don't hope he was better showing against John Cena than I did two weeks ago, because this first bright team Boresh. Boresh Brand, Howdy, Speak Out. Cruce, Marcas, Aliados, Hablando Fuera. Booker y T. Blanche, jugar a ser en equipo cotidiano Cena, en una lucha de desventaja en SmackDown, dos contra uno. ¿Cómo ellos se entienden sobre estar haciendo equipo, compañerismo con algunos de los otros de las marcas? Yo siempre tengo una blast cuando yo voy a SmackDown. Yo me tengo que aplastar cuando no me voy a SmackDown. Bueno, la competencia es tan fácil. Se mira como que un día, un pájaro, si Booker se mantiene fuera de mi camino, estoy seguro que nosotros podremos ser exitosos, llenos de éxito. Y, sucesivamente, yo, obvio que T. Blanche, no sé qué, trabajando para el equipo conmigo. Sí, T. Blanche, o sea, el equipo que me bloquee. De hecho, yo hago esperanza. Yo tengo esperanza de que seré una mejor remuneración contra John Cena. Él no tiene dos semanas atrás. Hace dos semanas atrás. Hace dos semanas, tuvo un medio que lo quise. Porque eso fue, obviamente, embarazoso. ¿Qué tal el equipo? ¿Qué tal? con éxito John Cena aquí por la esquina Bret Hart Bret Heimann Hart Salí Missouri los niños mataron los niños están menos de un mes lejos un pueblo aquí con John Leifield y la Majo está realmente tú vas a jugando una lucha de ventaja contra dos de sus prestigios y dos de sus prestigios más antes de sus tres y nuevamente ellos están realmente toparados ¿qué es lo que estaría? ¿qué es lo que estaría? un cambio de carrera ah ya quedaste aquí la Majo te voy a llegar ¿qué es lo que voy a echar las ganas? yo me voy a echar las ganas ahora no me voy a apagar con los otros y en Boker creemos en mucho John May en un discounted appeal John May Paul Enrique John May 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!